hola qué tal mis amores bienvenidos de nuevo a la cocina de mayra tv qué alegría saludarlos y bueno hoy les tengo una receta deliciosa es una receta deliciosa de mi señora madre busqué hoy muchas versiones de esta receta y bueno vamos a hacerlo y es uno de los deliciosos pancakes caseros así es que acompáñenme sigan que ya está listo todo para que aprendamos a hacer juntos esta deliciosa receta los ingredientes para hacer los pancakes y salsa de mora son los siguientes harina de trigo canela al gusto huevos azúcar morena levadura moras bicarbonato de soda vamos a hacer unos deliciosos pancakes caseros pero mientras yo me voy a enfocar primero a la salsa para cómo hay que refrigerarla pues nos quede lista para cuando vamos a hacer nuestros pancakes esté fría lo primero que vamos a hacer vamos a limpiar las moras vamos a quitarle lo que es los tallos las hojitas las vamos limpiando todas para ponerlas al fuego ponemos al fuego una olla con agua y vamos a colocar nuestras moras la idea es que acá estamos cocinando una libra de mora la idea es que nos cubra el agua o más bien el doble de agua vamos a colocar tres cucharadas soperas de azúcar en esta ocasión estoy utilizando azúcar morena con un poco de agua y vamos a ponerlos ahí nos quedará bajita de dulce ustedes califican si la quieren más dulce si la quieren menos dulce y vamos a colocar un tallito de canela hay quienes prefieren en la canela en polvo a mí me gusta más el sabor que da así en leño me parece más rústica además podemos sacárselas cuando ya hierva podemos sacársela recuerden que la mora se da en clima frío y es una medicina natural para subir las defensas como podemos subir las defensas hacemos un jugo de mora le echamos unas hojitas de espinaca y no lo vamos a tomar sin nada de dulce automáticamente subimos defensas muy bien vamos a dejar alrededor de unos 7 a 8 minutos que ella espese un poco aquí ya han pasado 7 minutos y vemos que ya ella empezó a espesar ella solita vamos a esperar que se reduzca un poquito vamos a dejar otros cinco minutos y lo vamos a volver a revisar bueno aquí me la vigilamos y ya vemos que tomó la consistencia que nosotros queremos esa consistencia queremos vamos a bajar del fuego y es bueno yo porque no pique la morita porque me gusta que como la voy a utilizar en los pancakes que ella me quede con esos trozos de fruta así que le caigan los trozos de fruta lo voy a apagar la voy a bajar le retiro las astillas de canela y la voy a llevar a la nevera mientras que nuestra salsa se enfría vamos a colocar la harina vamos a colocarle una pizquita de bicarbonato de sodio o de soda como lo escuchen también vamos a colocarle una pizquita de levadura esta es una receta original de mi señora madre lo único que le cambié fue el azúcar que se la cambié por de blanca a morena vamos a utilizar dos huevos le colocamos la leche le vamos a colocar dos cucharaditas de azúcar una pizquita de sal y vamos incorporando todos los ingredientes estamos utilizando harina de trigo normal usted va calificando si necesita más leche le vamos colocando también la prueba si necesita más azúcar depende de los gustos de cada persona aquí seguimos disolviendo todos los grumos que nos puedan quedar si ustedes no tienen un globito de esto lo pueden hacer con una cuchara de palo lo importante es que destruya usted todos los grumitos para que le quede una una mezcla uniforme esta consistencia mire cuando usted sube el globito y hace esto ya podemos colocar nuestra mezcla en el fogón ahora hemos colocado un sartén y lo que yo voy a hacer es colocarle una gotica de aceite mire para engrasar depende del tamaño del sartén nos van a quedar los pancakes entonces yo voy a hacerlo con esto y lo que voy a hacer es que va a colocar mi masa de esta manera bajamos el fuego a fuego medio vamos a dejarlo cocinar por lo menos como por dos minutos dos o tres minutos y lo volteamos aquí chequeamos cuando empiezan a salir estos huequitos ya cuando empiezan a salir estas burbujitas quiere decir que ya nos está avisando que podemos voltearlo entonces chequeamos aquí ya se despegó y lo volteamos le vamos a dejar otros dos minuticos por el otro lado chequeamos y vemos que ya es hora de sacar nuestro panqueño cada vez que vamos a colocar un nuevo panqueño vamos a colocar un poquito de aceite así una pizquita para engrasar el sartén y ahí sí colocamos de nuevo la mezcla ah ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestros pancakes así de a uno por uno y vamos que qué lindo me quedaron vea vamos a colocar ahora la mermelada o salsa de mora mire así desde hacia adentro hacia afuera la cantidad que ustedes quieran aquí sí depende de los gustos vamos esparciendo así yo quiero hacer una torrecita y para que se fluyan los sabores se conecten de la fruta con el pan que es colocamos el siguiente qué bonito se ven perfectos estos pan que se hacemos lo mismo vamos colocando desde el centro hacia afuera esparciéndola con mucho amor esto esta receta es fabulosa siempre y cuando le impregnemos un poquito de amor mire cómo se ve delicioso ponemos la siguiente y hacemos lo mismo esparcimos colocamos la otra y hacemos lo mismo recuerden que estamos cada ocho días compartiendo una receta nueva para que ustedes nos sigan se suscriban es muy fácil qué delicia qué rico qué delicia compartir con ustedes esta deliciosa receta así como me lo habían pedido sencilla rápido y sin complicaciones aquí estamos degustando esta riquísima receta de pan que es que delicia de gustar esto bajito de dulce rica mire esa salsa de mora degustando hace una buena combinación qué delicia a degustar yo los veo en una receta más cada ocho días aquí en la cocina omaira te bounces de 3 2 3